Derrame a tus pies, perfume de olor fragante Adonai ante ti, mis rodillas doblaré Porque es de ley te adoraré Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores Eres tú la hija razón de mi adoración Bienvenidos sembradores, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida You know, God tells us ¿Sabe? Dios nos dice Donde no hay visión, el pueblo se extravía Prior to a recent board meeting for this ministry I asked the Lord, why does Radio Nueva Vida exist? Poquito tiempo antes de que tuviéramos una junta de la mesa directiva aquí en la radio Yo le preguntaba a Dios Señor, ¿por qué es que existe Radio Nueva Vida? I believe this is God's vision for the ministry of Radio Nueva Vida Y siento que esta es la visión de Dios para el ministerio de Radio Nueva Vida Dios ha traído a millones de hispanos a los Estados Unidos Y por su gracia, la de Dios Su favor espiritual reposa sobre el pueblo hispano El pueblo hispano es mucho más receptivo al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo es el agente de cambio que Dios usa para traer gran avivamiento a este país Este país tiene la tecnología y recursos para alcanzar al mundo entero con el Evangelio de Jesucristo Y conforme nos estamos acercando a los fines de los tiempos Dios Padre y el Espíritu Santo quieren darle a Jesucristo un regalo eterno Y ese regalo es una poderosa multitud de adoradores por la eternidad Muchas personas del pueblo de Dios son piadosas y temerosas de Dios Pero les falta el poder para implementar este gran plan de Dios Y es que Dios quiere usar a los hispanos para encender una explosión de su espíritu Para derramar su grandioso plan Radio Nueva Vida existe para hablar proféticamente Así como el profeta Ezequiel también lo hacía Hablando vida a los huesos secos Dios le dijo a Ezequiel que para hablar proféticamente Dios le dijo a Ezequiel que profetizara sobre los huesos secos Huesos secos oigan la palabra del Señor y vivirán Profeticé pues como se me ordenó Y mientras yo profetizaba hubo un ruido Y he aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Miré y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne Y la piel se extendió encima de ellos Pero no había espíritu en ellos Entonces me dijo Profetiza al espíritu Profetiza oh hijo de hombre Y día al espíritu que así ha dicho el Señor Dios Oh espíritu Ven Desciende Desde los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Para que vivan Profeticé como me había mandado Y el espíritu entró en ellos Y cobraron vida Y se pusieron de pie Un ejército grande en extremo Yo creo que ese poderoso ejército Va a poder implementar ese glorioso plan de Dios Para que innumerables seres humanos Puedan adorar a Jesús Como Rey de Reyes Y Señor de Señores Sembradores Y por eso le queremos dar gracias Sembradores Por permitir que esta visión Se cumpla para nuestro glorioso Rey Si usted alguna vez se ha preguntado Si sus semillas tienen algún efecto Bueno pues le invitamos a escuchar estos comentarios Que nos han dejado en nuestra aplicación de Radio Nueva Vida Para teléfonos inteligentes Y también en Facebook Nos dicen Es una estación de radio hermosa La dejo prendida día y noche para que me haga compañía De poco a poco aprendo de sus enseñanzas Dios les bendiga a todos los que hacen esta transmisión posible Saludos desde Oaxaca, México La siguiente dice Esta app es la mejor del mundo Porque nos ayuda a acercarnos a Dios La siguiente dice La app de Radio Nueva Vida Me ayuda a estar conectado con Dios Y fortalecer mi fe Gracias por todo Dios les bendiga La siguiente Esta es la mejor estación Recomiendo 100% La siguiente dice Esta es una muy buena manera Para aprender la palabra de Dios Otra persona nos comenta Esta es la mejor app que he descargado en mi teléfono Porque es la mejor radio Otro comentario nos dice Que hermosa estación Es una gran bendición para mi familia y yo Otra persona nos dice Esto es lo mejor en Radio Cristiana Consejos bíblicos, enseñanzas La mejor música para alabar a nuestro Señor Jesucristo Un comentario nos dice Esta es la mejor estación para aprender y adorar a Dios Que Dios les siga proveyendo Para que esta estación de tanta bendición Nunca se acabe Amén Otro comentario nos pone Me encanta Radio Nueva Vida Porque me inspira a seguir adelante en el Señor Y siempre confiar en Dios nuestro Padre Todopoderoso Amén Un comentario nos pone Dios siempre me habla a través de ustedes Me encanta Radio Nueva Vida Un comentario pone Estoy muy agradecido Esta app es algo de lo mejor que me ha pasado Porque puedo escuchar la palabra de Dios Que Dios les siga bendiciendo en el precioso nombre de Jesús Otro comentario dice La mayoría de las veces prefiero escuchar a ustedes en mi bocina inteligente Porque yo soy cuadrapléjico a causa de un accidente automovilístico Pero con Alexa puedo abrir Radio Nueva Vida Otro comentario dice Esta es una estación que alimenta tu alma con palabra de Dios El siguiente nos pone Me gusta mucho Qué bonito es tener mi estación favorita a la mano Otro comentario Esta es la mejor vacuna para la situación que estamos viviendo por el COVID-19 Y por último nos ponen Maravillosa música para animar a las almas tristes Por favor entienda que toda la gloria es para Dios Cuando ustedes nos envían estas bellas palabras Porque todo lo bueno viene de la mano misericordiosa de Dios Y nuevamente les doy gracias sembradores Por trabajar con el Señor para hacer que estos testimonios sean posibles Gracias sembradores por derramar la visión de Dios para su precioso pueblo hispano Y al escuchar este programa el día de hoy Espero que puedan abrir sus corazones al Espíritu de Dios Y permitirle que le hable Quizás sea que también a usted le anime a unirse a nosotros Para derramar más de su gran visión Si usted puede percibir que Dios le guía a hacerlo Usted puede llamar a nuestra línea gratuita las 24 horas Para hacerse sembrador al 1-866-252-2253 Cuando llame puede unirse mano a mano con Dios Para reclamar adoradores eternos para nuestro Señor Jesucristo Que el Señor le bendiga y le guarde Que su rostro brille sobre usted Y que le llene de su paz eterna Atención en Idaho El domingo 12 de julio vamos a tener una noche especial de milagros en Nampa, Idaho Esto se llevará a cabo en Centro de Fe Cristiano En el 31 Sur Midland Boulevard El domingo 12 de julio a las 6 Le pedimos que por favor invite a sus amigos y familia que todavía no son salvos Le animo muchísimo a hacer esto porque la presencia de Dios estará allí con nosotros Y sabemos que cuando nuestro Señor se manifiesta cosas comienzan a suceder El evangelista Jason Friend estará allí con nosotros dirigiendo a la gente a la salvación en Jesús Y yo también voy a estar presente para hacer cualquier cosa que Dios me ordene que yo haga Yo sé que muchos de ustedes han estado bien encerrados por un tiempo por todo esto del COVID-19 Pero estoy muy entusiasmado de lo que Dios tiene planeado hacer ese día Le animo a que haga bien sus planes para poder llegar a esa noche de milagros El domingo 12 de julio en el 31 Sur Midland Boulevard a las 6 de la tarde Llegué con la expectativa de recibir algo de parte de Dios Le voy a ser honesto y la verdad yo andaba muy desanimado cuando me estaba preparando para lo que iba a decir el día de hoy Y siento que hasta cierto punto fue Dios quien me llevó a ese punto de desánimo ¿Por qué haría eso? Pues para que pueda hablar claramente de qué es lo que Él quiere decir el día de hoy Y para que así yo también pudiera entender ese desánimo que muchos de ustedes quizá están pasando en este momento Pues parece que muchos de nosotros no somos capaces de hacer las cosas que toma para expandir el reino de Dios Puede ser que la promesa de una explosión espiritual no ha ocurrido Así que en vez de ser fuertes quizá nos estemos sintiendo débiles Y ya nos cansamos de sentirnos como unos fracasados Dios quiere que comencemos a animarnos cuando nos dice No te desanimes con pequeños cosas que se obstruyen en el camino Recordemos que Jesús dijo todo lo grande comienza con una pequeña semilla Hace unos meses por ejemplo yo planté unas semillas para mi jardín de vegetales Y esas pequeñas semillas crecieron en enormes plantas que siguen produciendo una fabulosa cosecha Yo estimo que en total he regalado más de 50 bolsas grandes entre mi familia, amigos, empleados de la radio y vecinos Todos los días me toca recoger más y más vegetales Y la verdad hasta cierto punto diría que es ya un problema Porque son demasiadas verduras para regalar Dios está usando este jardín para ayudarme a ver cómo unas semillas tan pequeñitas pueden producir una cosecha tan grande Él quiere que tenga fe en la visión que Él tiene para este ministerio Dios sabe que es fácil para nosotros estar desanimados Es fácil poder pensar que no logramos nada importante para Dios con nuestras vidas Y para ayudarme a entender lo que Él quería que yo dijera Me dirigió a leer en el capítulo 21 de Juan En donde nos habla acerca del discípulo Pedro que está luchando por tener tantos fracasos En la última cena justo antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo Pedro había proclamado con gran virtud que nunca iba a dejar a Jesús aún en los momentos más difíciles Pero pocas horas después, ya que habían arrestado a Jesús, Pedro juró una y otra vez que ni siquiera conocía a Jesús Y esa traición no solo ocurrió una vez sino tres veces Y debido a eso en la mente de Pedro, esa terrible traición lo descalificaba de tener alguna parte en los planes del reino de Dios Pedro había sido un pescador antes de que Jesús llegara a su vida Y de hecho, él estaba pescando cuando Jesús lo llamó al ministerio Y por eso Pedro, que estaba tan desanimado, dijo Voy a pescar Voy a regresar a la vida que tenía antes de conocer a Jesús Y otros de los discípulos también se fueron con Él Se fueron de regreso al mar de Galilea en donde retomaron el barco de pesca Y se la pasaron pescando toda la noche Pero no cacharon nada Con la luz de la mañana miraron a un hombre en la orilla que les dijo que tirara las redes al otro lado del barco Y de inmediato cacharon una gran pesca de 153 peces grandes Y entonces Juan le dijo a Pedro, es el Señor Y el impulsivo de Pedro no se pudo aguantar y se tiró de la barca para llegar hasta donde estaba Jesús Y me imagino que cuando Pedro llegó a la orilla, quizá fue algo extraño e incómodo porque él sabía que le había fallado a Jesús Pero la verdad es que todos nosotros y cada uno sabemos y conocemos ese sentimiento tan incómodo Porque en más de una ocasión nos hemos sentido como fracasos espirituales Porque amamos a Jesús Queremos estar cerca de Él Y queremos hacer lo que se tiene que hacer para acercarnos más a Él Pero cuando Él está cerca, nuestro corazón se siente incómodo Porque quizá pensamos que Jesús nos va a tratar como otras personas nos han hecho cuando les fallamos en algún momento Pero qué le parece si mejor vemos cómo fue que Jesús le respondió en realidad a Pedro Jesús no sólo trató de evadir la falla de Pedro y esconderla debajo del tapete Como pretendiendo que nunca pasó Porque sí había pasado Eso lastimó a Pedro y lastimó a Jesús Y es que nadie quiere ser rechazado y traicionado por sus amigos Pero ese punto tan difícil tenía que ser resuelto con honestidad Y así también nuestros fracasos se tienen que atender con honestidad Pero me gusta mucho leer cómo fue que Jesús atendió al problema Cuando nos traicionan ¿Cuántos de nosotros no ponemos una mala cara y exigimos una disculpa? Pero no lo hizo así Jesús Porque Él quería estar con sus amigos Justo así como también quiere estar con nosotros el día de hoy Sí, aún si es que le hemos fallado ¿Y por qué digo eso? Bueno, para empezar Jesús llegó a ellos y se encontró con ellos en donde ellos estaban Pedro y los discípulos habían huido del lugar en donde habían ocurrido sus fracasos y se fueron a Galilea Y fue hasta allá donde Jesús los fue a buscar Jesús también miró que estaban teniendo dificultades Porque ellos como pescadores profesionales no habían pescado nada en toda la noche Imagínese usted que le hubieran traicionado a sus mejores amigos cuando más los necesitaban Quizá usted también hubiera pensado Ah, bueno, pues eso así se merecen sufrir Me alegro de que no hayan agarrado nada de pescados Ellos mismos se llamaron su mala suerte por traidores Pero no fue eso lo que hizo Jesús Al contrario, los ayudó atrapando tantos peces Que fue una pesca milagrosa que por poco revienta sus redes Pero los discípulos sabían que habían sido llamados a hacer mucho más que simplemente pescar peces Y es que hacía tres años Jesús ya les había dicho que ellos serían pescadores de hombres Y durante esos tres años, varias veces, había Jesús multiplicado milagrosamente la comida entre grandes multitudes Siempre multiplicaba los peces y el pescado Y adivina qué fue lo que comieron con Jesús sus discípulos cuando los encontró allí en la orilla Pues justamente eso, Jesús les tenía una comida preparada de pan y peces Era como un recordatorio de que ellos habían sido llamados a ser pescadores de hombres A la mayoría de la gente no les gustan las confrontaciones Muchas veces, en vez de tener un desacuerdo o confrontaciones Simplemente metemos los problemas difíciles abajo del tapete, como dicen Cuando en realidad necesitan ser resueltos Pero no así hace Jesús Porque Él es verdad y la verdad necesita luchar contra toda dificultad Jesús quiere que honestamente confrontemos los temas más difíciles en la vida Y que se los entreguemos a Él para que nos pueda dar la victoria sobre ellos Jesús sabe que si no somos honestos, nuestros fracasos no van a dejar, no nos van a dejar crecer En su amor, Dios sabe que necesitamos arrepentirnos para que los problemas puedan ser resueltos Y que podamos crecer así como lo pudo hacer Pedro Y por eso, después de que desayunaron, Jesús le hizo a Pedro esta pregunta tan difícil ¿Simón, hijo de Juan, me quieres? Jesús le llamó a Pedro con su antiguo nombre El nombre que tenía antes de conocer a Jesús Su pregunta entró hasta lo más profundo del corazón de Pedro Jesús le estaba preguntando Pedro, ¿sabes cuál es tu verdadera identidad? Pedro le contestó Pero sí, Señor, tú lo sabes todo Pero lo que verdaderamente Pedro estaba diciendo era Que él lo quería, pero superficialmente Entonces por eso Jesús le dijo a Pedro Apacienta mis ovejas Antes de que lo traicionara a Jesús Pedro había proclamado en voz alta su amor por el Maestro Pero en este segundo encuentro Pedro ya sabía que él podía fallarle fácilmente al Señor Y no iba a cometer el mismo error Cuando Jesús hizo la misma pregunta por segunda vez Pedro respondió lo mismo Señor, tú sabes que te quiero Entonces Jesús le dijo Apacienta mis ovejas Y como Jesús nos ama Él quiere que vayamos más profundo Entre los problemas que tenemos en la vida En donde muchos de ellos nos lastiman Y por eso por tercera vez Jesús le preguntó a Pedro ¿Me amas? A Pedro le lastimaba que Jesús le volviera a preguntar lo mismo por tercera vez Y entonces Que le contesta Señor Tú conoces todas las cosas Tú sabes que no tan solo te quiero Sino te amo Entonces le dijo Jesús a Pedro Alimenta mis ovejas Yo creo que algo pasó en esa tercera vez Es que contestó Pedro Porque la tercera vez Pedro no dijo Señor te quiero Sino le dijo Señor te amo Le dijo Señor tú conoces todas las cosas Tú sabes que te amo incondicionalmente Un cambio muy importante había ocurrido Yo creo que el Espíritu Santo llegó en ese momento a ayudar a Pedro Para que él pudiera honestamente proclamar su amor por Jesús Y por eso Jesús persistía tanto hasta que Él podía dar una respuesta ayudado por el Espíritu Santo Tres veces Jesús le recordó de su llamado Y después de esas preguntas Pedro sabía que Jesús lo había perdonado Y que tenía la bendición de Dios para cuidar de los hijos de Dios Poquito tiempo después de ese encuentro Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés Y fue allí en donde él predicó un poderoso sermón Y tres mil personas respondieron y se agregaron a la iglesia Y después de eso los emperadores romanos Intentaron hacer todo lo posible por destruir al cristianismo Pero por el poder de Dios siguieron creciendo Hoy la historia nos relata Lo que Jesús nos está diciendo No dejes que tus fracasos te desanimen No corras de mí Porque yo quiero tener un encuentro contigo Voy a tener gracia para contigo Porque mi deseo más profundo Es restaurarte en tu llamado Quizá tú te veas a ti mismo Como una persona pequeña e insignificante Pero recuerda la visión No subestimes tus habilidades Para que Dios te use Para ayudar a crecer una cosecha sobrenatural Señor te pedimos que nos bendigas con estas palabras Amén Radio Nueva Vida Una estación sostenida por oyentes como usted KMRO Camarillo KGZO Shafter Bakersfield KDRH King City KEYQ Fresno WQRP Dayton KNVE Redding KGCN Roswell KLMD HD3 Talent KARWHC2 Salinas KLVMA